39 años del Festival Cante Flamenco, aquí estamos en este lugar tan bonito de San Pedro donde está teniendo lugar este elenco de artista, vamos a intentar hablar con el presidente y cómo está fluyendo todo, bueno todavía queda mucha noche, son ya la una de la mañana y bueno y está todo el mundo aquí, expectante, no se va nadie porque realmente son muy buenos los que han contratado en esta ocasión, como lo hacen siempre, en su estilo creo que viene ahora una de este Pona, la vamos a ver enseguida después de este pequeño intermedio que están haciendo para tomar un respiro hablamos con Alfonso Martínez en este Festival del Cante, que son ya muchos años son 39 años nada más y nada menos, 39 años, pero a usted se le da muy bien esto del Cante Bueno yo sí, soy aficionado, aficionado al flamenco de siempre y a cantirreo o algo ¿Y a qué palo, qué palo le doy? Bueno yo hago muchos palos, pero uno de los preferidos míos es la petenera ¿La petenera? Además yo también he hecho un disco, tengo un discito hecho ¿Cuándo lo hiciste el disco? Pues hace ya los menos cuatro o cinco años, o más, ahora más, ahora más de cuatro o cinco años Yo no me acuerdo el año que fue, pero ¿Cómo se llama el disco? Vamos a darle publicidad de disco Por mi gente se llama ¿Por mi gente? Por mi gente Genial ¿De qué se compone ese disco? Bueno pues tiene diez cantes, ya tiene Soleá, tiene Petenera, tiene Cante de Levante Tiene Fandango Tiene Granaina y Medi-Granaina Y lo último que es que tiene diez cantes y una saeta, 11 Le dije una saeta, porque a mí la saeta me ha quedado un poquito Y entonces le digo, voy a poner una saeta también Bueno, ¿cómo está viendo usted el festival? Porque usted lleva aquí desde primera hora, ¿no? Sí ¿Ustedes vamos a la pista entera? No, va bien, está bien Está bien, sí Son cada vez montesinos muy buenos El otro hombre que vino antes también, pero ese vamos También es bueno, pero a mí me gusta este más que el primero Y ahora viene la de Cepona, que es muy buena La Rocío Bazán, que está bien, ha cantado Y el Granaino, este, que es muy bueno Yo creo que usted voy a quedar aquí todo el día Todavía queda un rato, ¿no? Queda un rato, ¿no? Queda un rato, ¿no? Y entonces dentro de su disco, volvamos a su disco ¿Qué tema es el que le da este más sentimiento? ¿El que ha hecho con más cariño, por algún motivo especial? Bueno, yo la malagueña que tengo, una malagueña, me gusta mucho ¿Cómo suena? ¿Cómo sonaría esa malagueña? Bueno, es que aquí ahora mismo ¡No, Dios! ¡Gracias por ver el video! Pero bueno, pero sí que lo hace bien. Pero sí lo hace genial. Y hace mucho tiempo que no canta ni ahora. Con esto de la pandemia y el rollo de este, pues a veces ya se acaba esto de una vez. Que podamos salir libres por ahí ya tranquilos. Porque ya desde que empezó la pandemia, pocas cosas se había hecho. A veces a las peñas y nos llama y tiene que... Bueno, se cuide mucho de esa voz. ¡Qué preciosa! A ver si tenemos ocasión de escucharlo más veces. En la próxima, ¿vale? En la próxima vez. Muchas gracias. Vale, gracias a ustedes. Sábado de la Peña, un año más que no puede faltar en este acto tan esperado, ¿no? Por todo, ¿no? Sí, hombre, sí. Bien, bien. Mira, después de lo que hemos ido pasando, pues bueno, entre el año pasado un poquito y este ya, la cosa ha cambiado mucho. Yo estuve el sábado pasado presentando el Festival de Casarabonela, hoy estoy aquí y este mes tengo cuatro o cinco. La cosa es que se está moviendo bastante y ya no solamente por el tema del flamenco en sí, sino por los artistas que han estado dos años de paro. Es muy grande para todos ellos que comen de esto, como naturalmente. Y bien, mira, hemos tenido una primera parte muy bonita con el grupo de baile. Luego hemos tenido el cante de Raúl Montesinos y luego, pues ahora todavía nos queda el cante de una esteponera extraordinaria, Rocío Bazán, y luego va a cerrar Pedro el Granaino. La verdad que está todo muy bien, la gente está contenta y aquí es un sitio donde se puede escuchar cante perfectamente. Creo que se está haciendo el tiempo muy corto. La gente seguramente que si fuese más largo, aquí estarían también. Una noche espléndida. Enhorabuena, Salvador. Lo hace genial siempre y nos encanta. Muchas gracias a ti y a ti y a los que están ahí detrás. Un abrazo. Bueno, buenas noches. Raúl Montesinos ha puesto su grano arena también, como no, en nuestro festival, ¿no? Con su voz, su voluntad, su belleza en cómo hace las cosas. Es un estilista, tiene facultades. ¿Qué puedo decir de él? Que por eso viene a San Pedro al festival y acaba. Pregúntale algo. Bueno, como casi siempre, bueno, Raúl, ¿qué sientes cuando vienes a San Pedro y la gente te quiere? Hombre, hay muy buena afición. Ya cuando he pasado por vuestra peña, se vio, ¿no? Y hoy tenía muchísimas ganas. Tenía muchísimas ganas de verme con ustedes, con el pueblo de San Pedro. Y bueno, creo que me he vaciado, siempre para gusto los colores, ¿no, Juan? Pero me he vaciado, me he encontrado a gusto y bueno, y otra vez, eso es lo que se ha podido. Se ha comentado. Para ti, satisfecho, ¿verdad? Mucho, mucho. Y la opinión general es que ha estado sembrado, como siempre. Gracias, Raúl. A ustedes siempre, Juan. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y ahora, buen viaje. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Había muchas ganas de celebrar todo este tipo de cosas y ojalá que os vayan muy bien a los artistas, que son unos grandes artistas, que os vayan muy bien esta temporada, que podamos recuperar todo lo que se ha perdido. Lo que se ha perdido con el COVID. Pues nada, ahí vamos. Sí, ya se están haciendo bastante cositas y, en fin, se están intentando recuperar, como bien has dicho. Enhorabuena. Muchas gracias. Un saludo. Mira, aquí ya es que se le ha quedado como nuestro Farina aquí de San Pedro, porque es una persona encantadora y no va a decir las palabras. Además, si tú me dices Farina, pues mira, encantado, porque por algo me lo dirán, ¿no? Hombre, es que, claro. Yo no lo sé, ¿no? Cuando la bendices. Efectivamente. Yo no sé si los hago bien por Farina o los hago mal, ¿no? Pero es lo que hay, ya está. Con cariño y con amor. Hombre, pues... ¿Cómo has tenido este festival? Ah, muy bonito. Muy bonito, además. Bueno, ahora mismo, de los dos que han salido, pues son dos buena gente, dos buenos cantadores, son dos cantadores de lámparas mineras, ¿no? Entonces, viene de ganar los máximos que hay en el flamenco. Y mira qué bien tenerlo nosotros, ¿no? Porque son cantadores de primera, no de segunda, ¿no? Entonces, también es un orgullo para nosotros tener esto. Y gracias a la Peña Flamenca y a Juan Galán, que es el que lucha porque venga aquí estas clases de cantadores. Bueno, pero nosotros somos fan tuyos ya, ¿eh? Tú no sabes que nosotros somos fan tuyos ya... Bueno, pues ya está, pues yo estoy muy contento. Muchas gracias. Yo estoy muy contento. Aquí mi amigo Pepe, ¿cómo va? Bien, ¿no? Bien, ya mismo tenemos lo de la sardina. Quería ver si nos canta algo también. Ya en la sardinita haremos algo de flamenco. Eso espero, ¿eh? Porque esta noche es que tengo la voz una mejilla cogida con el aire, con el aire de ahí dentro tengo la voz cogida. Ya en la sardina, ¿eh? Sí, vale. Y que recién tiene que vengo acompañada con un grandísimo compañero y gran guitarrista, Manuel Herrera y a las palmas de Manuel Soler y Guillermo Campos. Bueno, de Málaga, de esa grupa moscatec, de esos montes de Málaga, de esa vela en Málaga de Pambreva, nos vamos a ir a Cádiz con dos grandes mujeres. Yo diría que dos grandes y valientes mujeres de aquella época, como fueron la venda de Cádiz y la niña de los pernos. Así que nos vamos a Cádiz, con las olitas de Málaga de la Caleta, señores. Vamos allá. Gracias. ¡Cállate! 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 ¡Gracias! 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 que la cautivaba en prima mía en el mes del reto pero llegando en prima mía en el mes del reto que la cautivaba en prima mía en el mes del reto que la cautivaba en prima mía en el mes del reto que la cautivaba en prima mía en el mes del reto que la cautivaba en prima mía en el mes del reto que la cautivaba en prima mía en el mes del reto que por tu ventana sabe que la cautivaba en prima mía en el mes del reto que la cautivaba en prima mía en el mes del reto que la cautivaba en prima mía en el mes del reto que la cautivaba en prima mía en el mes del reto que la cautivaba en prima mía en el mes del reto que la cautivaba en prima mía en el mes del reto también muy bien